Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video Hoy cracks Vamos a estar jugando unas partiditas Aca Pero Ahorita se me juguea un poco Osea No me va bien el telefono Que busca Matamos a uno Crack Sobre el poeta Mano corre Sobre el poeta Mano corre What the fuck La gané con Ay chavo, la gané con un CP Me voy a comprar No voy a dejar de así, no me lo mato a UCP Pechiza Amarela 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 Me curo, me curo, me curo, me curo Y debo de tomo la toma Ahora que te doy tu cuenta Ahorita voy a jugar una partida con mi primo Con una partida con mi primo para que Jugar una partida Y que estamos aburridos ahí Y vamos a ahorrar un día Ahorita estoy iniciando Porque es que Yo había desinstalado el Free Fire Entonces ya lo estoy Instalando otra vez Vale, carrer No quiero agarrar Ya agarró, ya agarró Eh, eh Chamba, Chamba Chamba, Chamba Chamba, Chamba Chamba, no Pero genial Buena, crack Buena, buena, buena Manu, casi me tumba Tenía la escopeta Y no me podía Eh, la escopeta, perdón Eh, la La Franco Y no me podía mover Me había quitado 150 Y no me podía mover La última, la última La última No me voy a hacer el giro de la bolita No me voy a dar No me voy a hacer el giro No me voy a hacer el giro No me voy a hacer el giro de la bolita No me voy a hacer el giro de la bolita No me voy a hacer el giro de la bolita No me voy a hacer el giro de la bolita No me voy a hacer el giro de la bolita No me voy a hacer el giro de la bolita No me voy a hacer el giro de la bolita No me voy a hacer el giro de la bolita No me voy a hacer el giro de la bolita No me voy a hacer el giro de la bolita No me voy a hacer el giro de la bolita No me voy a hacer el giro de la bolita ¡Toma, perro! ¡Yo soy insano, sano! ¡Eso ya te voy a dar mi vida! ¡Y no metí en mi bolsito de dos! ¡Sí, sí! ¡Eso no metí en mi bolsito de dos! ¡Sí! ¡Sí, gana! ¡Mira, papi, me maté a... ¡Aaaah! ¡Sí! ¡Y pero también tengo otras cuentas, mi diálogo! ¡El bolsito de dos! ¡Y bueno, cracks! Hasta aquí el video de hoy Ahorita voy a hacer otro Espero que se suscriban Le den likes Y... Que lo comparten Y hasta la próxima Así... ¡Y bueno!